del arroyo aqui ando en el rebeton a ver si estan solo hey amigos vamos a grabarles aqui vinimos a el puente que nos lleva a presidio ya ando del lado de presidio obviamente a ver si les gusta para que se acuerden de aqui del arroyo aqui ando en el rebeton a ver si alcanzo a grabarles ay perdon si alcanzo a grabarles ahorita voy a bajar para que vean asi todo alla esta la taquilla a ver si se acuerdan alla es para presidio y alla puedes ver tambien cerrar la antena y pues todo muy bonito a ver platiquenme que tanto ha cambiado todo vamos a ahi va don emelio subemuda vamos a ver si podemos grabarles el arroyo esta muy seco pero pues ni modo es lo que hay hasta que llueve va a crecer dejen bajo ya baje amigos ya baje amigos aqui nada mas les digo en el rebeton pero mientras que vayan tomando agua medio la van en el rebeton pero asi esta muy seco la verdad pero pues no hay mas y hasta que llueva yo creo que ya se pone bonito pero ya como para agosto agosto julio agosto vean vean ahi tenemos gente lavando tambien no se quien sea ahorita voy a ir para alla a ver quien sea porque no las ubico de aqui de lejos y ya cruzamos amigos ahí me andaba cayendo pero todo bien, vean a mi la verdad yo hubo un rara vez unia aquí el puente, por aquí abajo y vean ahí para que se den una idea de hasta donde crece cuando llueve vean abajo hasta arriba, según yo nunca he cruzado el puente, nunca he llegado hasta arriba pero por abajo si ha pegado, se puede ver lleno de palos que baja cuando crece para que vean que si suben hasta acá arriba si crece bastante, por lo mismo de que todos los arroyos chiquitos empiezan a crecer y pues desembocan en este rollo que es más grande, pueden hacer a una muchacha lavando para que se cueren cuando vienen a lavar y pues obviamente hay una que otra basura, hay gente que viene y aquí la dejan, que no entienden vean nada mas, vean nada mas muchachos, hay que tener limpios nuestros lugares a nadie les cuesta llevarse su basurita vean allá esta mi papá, a ver si lo alcanzan a ver ah, esta esperando vamos a ir hasta allá, ahorita les grabamos vean, la verdad a mi no me tocó pero pues obviamente si saben que este era el puente antes señores este puente, este pedazo de cemento que se ve ahí era el puente antes mucho, pues mucho antes, no se si se acuerden pero era un puente pues muy bajito, entonces cuando hubo una ha crecido les digo que ahorita, si en ese puente llega hasta arriba el puente este que estaba acá tirado estaba abajo, en realidad es casi el arroyo, entonces crecía y se lo llevo en una creciente muy grande, lo pasó y todo y pues lo tumbó y ya después fue cuando se hizo este puente de brito, que pues si vemos y esta muy bonito, gracias a dios y ese si ha aguantado miren amigos, estoy ando más acá abajo hasta allá es Korapan, para los que se acuerden o por si tenemos algunos seguidores de Korapan ahí coméntenos a ver si quieren que vayamos a grabar a Korapan la verdad hace mucho que no voy para allá, pero pues pudiéramos ir y aquí venimos llegando ya al cerrito, miren para que se acuerden cuando veníamos a echarnos clavados y echarle el pegue aquí con la novia por ahí comentó un un seguidor que él se echaba sus clavados para quedar bien con la con la novia, que le daba miedo pero pues tenía que quedar bien miren el panorama para allá aquí arriba es la Muchatena, un centro religioso a ver si alguno por ahí nos platica muy bien porque la verdad yo no voy a ver si subo, a ver si me animo a subir pero no sé por dónde se suba no sé si por ahí se puede o por allá atrás déjenme ver a ver si me animo miren que el cerrito, pero pues si está muy seto ahorita yo creo les digo como para junio agosto ya se pone más bonito y crece todo aquí a ver si a ver si de ese placer vuelvo para verlo para que vean como se pone todo el paisaje aquí estamos en la mera embocada aquí está el guajolote el queso el resto pues se tiene más agua pero también está más seco aunque es que está tan grande ahorita con todos los lavaderos miren las señoras cuando vienen a lavar y pues aquí terminamos amigos aquí dejamos el video ya para ver si se acuerdan nada más un poquito les grabamos ojalá les gusten nos vemos adiós yo soy puro naiarín para playar y y para playar para playar para playar Gracias por ver el video